En otro caso, una familia requiere ayuda. La madre se encuentra en terapia intensiva. El padre trata de conseguir dinero para pagar las cuentas del hospital y debe cuidar además a cuatro niños. En el cuarto de José Luis Calle, solo hay una cómoda y una cama donde duerme junto a sus cuatro hijos. Este hombre lucha día a día para pagar los gastos hospitalarios de su esposa, Cecilia Mamani. La mujer que hace más de un mes está en estado de coma tras sufrir un accidente de tránsito. La ayuda para este hombre es urgente. La cuenta supera los 80 mil bolivianos. Para mí es un monte inalcanzable. Yo apenas, apenas, así lo que la gente me colabora y me ayuda. Entonces, con eso apenas pongo los medicamentos de mi esposa porque yo no tengo verano así. Esta es la situación que vivo. En esta angustia de conseguir ayuda, José Luis Calle fue víctima de estafadores quienes le llamaron y le garantizaron cooperación. Ahí perdió los ahorros obtenidos. Pese a esto, no pierde la esperanza y mantiene una cuenta bancaria para canalizar la solidaridad. Mi número de cuenta es 128-2-1-08-274-4. Banco Proden, por favor, la ayuda. En las noches menciona que debe recoger a su bebé de siete meses, preparar la leche para el otro niño de cuatro años. Sus hijas de siete y once años solo alcanzan a tomar una taza de café caliente porque en casa no tienen cocina. Aguardan el retorno de la mamá al cuarto que alquilan en Cosmo 79.